... Después del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén los reyes magos de Oriente y preguntaron... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Grandes sacerdotes y maestros de la ley del pueblo de Israel, os he convocado a todos para que me digáis dónde ha de nacer el Mesías. En Belén de Judea, así lo escribió el profeta. Encaminaos a Belén y averiguad cuánto podáis acerca de ese niño. Y cuando lo encontréis, avisadme, para que yo también vaya a adorarlo. No vayáis a ver a Herodes. Volved a vuestra tierra por otro camino. Cantar por el desierto, cantar el Chor y Gaspar, cantar el sillo negrito que todos le dicen el rey Baltazar. La 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 ¡Suscríbete al canal!